Soy nacido en los montes, llevo en mi la esperanza Soy viejo quebracho que nunca dobla sus ramas En las puestas antiguas baja del cielo un fuego Y el polenero que va quemando mi suelo Sí, soy santiagueño, sí, hijo de esta tierra Llevo en mi sangre metida la chacarera